El general Edilberto Ortiz Canales, presidente de la Junta Interventora del Hospital Escuela, asegura que su proceso de intervención ha surtido efectos en temas como la remodelación de la morgue y sistemas informáticos, teniendo además una mayor incidencia en recursos humanos. De hecho, el proceso estamos llevando a cabo un plan de ejecución operativo en el año 2019, entre ellos la reforma son el descargo de todos los equipos de los toletos, la remodelación de la morgue, remodelación de emergencia, remodelación de los quirófanos, igualmente los sistemas informáticos. Hemos avanzado mucho en lo que es los almacenes médicos quirúrgicos, almacenes de medicamentos, igual con todas las farmacias. Ahora se prescribe electrónicamente para tener un grado de control y estimación y programación para el año 2020. Nosotros estamos cumpliendo con un plan que es mejoramiento de todas las instalaciones, incluyendo lo que es lo más principal, el recurso humano. Le respetamos todos sus derechos y cumplimos con todas sus demandas que están de acuerdo a sus acuerdos y a lo que es la ley en lo que respecta. ¿Personales y de grupo que por la historia se ha venido ejecutando ahí? Bien, nosotros respetamos lo que son las leyes y el derecho, pero si un trabajador comete una irregularidad, pues hacemos las denuncias respectivas y hacemos el debido proceso con lo que conlleva al respeto de lo que es la ley. La intervención de esta Junta se estima finalizará en este 2019. Mientras tanto, las labores de transformación continuarán, ha asegurado su presidente. Con imágenes de Osvaldo García, les informó Ruth Muñoz.